Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo, estamos aquí en Stardew Valley y como siempre estamos aquí en directo, el episodio se hace en directo así que si lo estás viendo desde YouTube pues te animo a que te pases a los enlaces de la descripción y tanto en disco como en Twitter siempre voy publicando tanto los horarios como el momento en el que empiezo a hacer directo así que si te pasas por esos links pues agradece un montón, son totalmente gratuitos y si te pasas pues eso, que tendrás, podrás estar aquí en directo y podrás participar en los directos y esas cosillas que siempre pues hace ilusión, así que lo he dicho Karanchoa, el PAN me está diciendo que mata al presidente ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a cargar la partida y le damos, cargamos el expander vamos a empezar el año 2 hoy, ayer ya lo dejamos, terminamos el invierno del año 1 por fin terminó el invierno, se hizo un poco largo pero bueno 3 directos creo que ha durado pero claro, también es que ha sido directos un poquito más cortos y eso ah, ya hay puntos del canal también para que lo sepáis pues aquí abajo tenéis ya los puntos del canal lo he llamado diamante, la verdad un poco original y he puesto una imagen pues eso tampoco como no sé tampoco cómo utilizarlo muy bien y eso pues más o menos lo que me ponían recomendado y esas cosillas es lo que he hecho, ya está vale, pues vamos a salir y vamos a hacer cosillas de primavera vale, esto es lo mismo este es Kane que si no habéis jugado nunca es tarde, vale este siempre viene tengas mod o no tengas hola, soy Kane volví al pueblo ayer por la noche estaba en el extranjero mi mujer me ha dicho que alguien nuevo se había mudado a esta granja durante mi ausencia solo quería presentarme ya nos veremos por el pueblo tenemos un nuevo invitado un nuevo NPC pero bueno, este ya si... mira, tenemos rollitos Maki los rollitos Maki hacía falta para el centro comunitario sí pues mira, me lo ahorro de cocinar la verdad aunque son súper sencillos de hacer aviso, el precio de la materia prima ha aumentado tanto en la tienda de Robin como en la de Clean o sea, ahora todo nos vale más caro las maderas, la piedra yo nunca he comprado materia prima como tal y mira que bonito se ve el juego por favor se ve súper bien el juego la verdad estoy súper contento con el... con los mods y me gusta muchísimo la verdad súper contento me mola o sea, ha limpiado un poquito lo que viene siendo ha crecido un montón la hierba esta así que sin heno no nos vamos a quedar seguros cien por cien mirad todo lo que ha crecido así que vamos a aprovechar la recogemos y mientras pues ya limpiamos un poco vamos a las nueve no va a abrir pierre para poder comprar las semillas eh... tengo pensado cubrir todo esto de patatas creo que es lo más rentable y después pues hacer fresas y ya está vale porque si planto coliflores lo malo es que no me dan para que crezca para... para las fresas para la temporada de las fresas entonces prefiero hacerlo con... con patatas y así pues sí que me da tiempo vale mierda, la he liado me falta un... un tiro aquí pero bueno lo voy haciendo así y ya está vale pi 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 ok contarme que tal ha ido vuestro lunes ya estamos de lunes es una pena la verdad hace nada estábamos de viernes y ahora ya otra vez vuelta a la rutina y es un poco rollo pero bueno hay que volver hay que volver después de las vacaciones también que han sido se han hecho cortas la verdad se han hecho cortas además yo la he disfrutado mucho estando aquí en Twitch y todo eso la verdad es que la he disfrutado he hecho muchísimas cosas y la verdad es que estoy contento con mis vacaciones la he aprovechado bien vale esto lo hacemos así y ahora hacemos cosita a partir así y ya creo que vamos a ir aprovechando todos los cuadraditos más o menos uy en realidad ahí hay una fila ostras ¿por qué se cae esto? no se debería de caer ¿no? por lo menos en el vanilla no se cae ¿por qué se cae aquí? vale lo dejamos así no se debería de de caer la verdad eso lo quitaron vale hacemos así la he ligado ok este le va no aquí esto es un poco más rollo pero bueno una vez que hagamos esto ya después no hay que hacerlo más veces y ya está vale esto es solo la primera vez y lo de los puntos del canal y eso si le queréis echar un vistazo ya lo podremos ir modificando según vosotros me vayáis diciendo pues mira esto me parece demasiado yo no tengo ni idea por eso yo he puesto eso pero vaya es porque me salían recomendados ahí en en la aplicación de Twitch y lo puse así por eso me salía como recomendado si lo dice él pues estará bien ¿sabes? pues yo no tengo ni fucking ideas así que cualquier cosilla que vosotros pilotéis pues si me ayudáis pues mucho mejor la verdad os lo agradezco si me echáis una manilla en eso pues soy totalmente novato así que vale vamos a hacer esta tira también estos son así estos son los únicos recolectores de iridio que pudimos conseguir pero está bastante bien porque hacen un un gran hueco la verdad el perro de verdad se ha puesto ahí de verdad no habrá hueco este para ya hombre esto por aquí ahí y aquí uno y dos ¿no? uno y dos sí vale este lo quitamos no he contado cuántas son pero bueno compramos un montón de patatas y la vamos a poner a hacer porque de todas formas solo voy a plantar patatas hasta que vengan las fresas así que compramos un montón y listo no pasa nada que podamos comprar de más y ya está no hay problema por eso vale tampoco le voy a poner fertilizante ni nada solo le voy a poner las patatas incluso no sé si las voy a regar estoy ni por regarlas ¿sabes? ¡eh! ¡cinemática! nueva cinemática empezamos bien el año ¿nos desbloqueará esto? hola estaba revisando este antiguo jardín ¿sí? y que me cuentas solía ser el jardín comunitario antes de trasladarlo cerca de la biblioteca con nadie cuidado como nadie ha cuidado este campo ha visto mejores días no está bien traducido pero bueno vale sé lo que quiere decir es una vergüenza que sea esto lo que vean los viajeros de complemento gran pletón cuando visitan pueblos pelícanos pues sí la verdad cuando vienen por aquí tienen que de madre mía que pueblo sé que tiene tiene tus manos llenas de llenas con la granja expande pero si pudieras arreglar esta parcela la puedes usar para cultivar lo que quieras traté de ofrecérsela a Andy pero él no quiere una limosna de mi parte ¿qué dice el legend? ¿quiere esta parcela? la puedo limpiar y utilizarla para cultivar perdón estoy agobiado con mi granja propia la aceptamos vamos a aceptarla los residentes del pueblo pelícano realmente lo apreciarán puedes trabajar ya mismo en el campo quitaré estos barriles y estas cajas pronto vale pues entonces podemos hacer aquí cultivo chaval bueno tengo una pila de papeles que ordenar que tengas un buen día igualmente lewis muchas gracias lewis muy amable de tu parte vale pues tenemos ahí para para cultivar lo que no sé es cuando lo abrirá voy a mirar a ver si está abierto y si está abierto podemos hacer lo malo es que no tenemos iridio pero me gustaría hacerlo ya de forma de iridio vamos a comprar patatitas muchas patatitas vamos con 400 patatas yo creo que más o menos vamos tirando voy a mirar ya que estamos por aquí cerca no tengo quesos lo vendí tú o no sé lo que me pasó con los quesos pero lo he perdido es mala faena a Ramodio hay que darle regalo para en cuanto que llueve poder pedir lo del collar este para casarnos vale para lo de la boda se puede venir se puede venir se puede venir boda hoy si llueve vale y si le damos los regalos a Ramodio rápido ah mira ya está abierto ya se puede limpiar y ya se puede hacer de todo vale pero claro necesito eso necesitaría mira Hunter lo necesita necesitaría de esto de iridio y poner cositas que no no sé que no haya que estar replantándolas ¿no? a lo mejor es que no sé si esto me traerá claro me puedo venir al pueblo y ya está y me trae aquí al lado vale 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 nos podemos mover con esto con las vagonetas esas vamos a donar al museo esto que no hemos encontrado y lo vamos poniendo por aquí ahora vale ahora sí que sí vamos para allá y vamos a a plantar todas las patatas es que no tenemos bueno puede ser que ya sí ah no es que no tenemos pilas vale es lo que no tenemos iba a decir creo que no tenemos iridio pero no iridio sí que tenemos lo que no tenemos son pilas y no se me puede pasar plantar a ver que es lo que me queda el pez de globo que se pesca en primavera o como wiki stardew pescado mira no he saltado pescado el pez de globo es en verano vale y el leila jengibre siempre ok pues ni tan mal vale pues y de aquí que me queda nada la trufa ya la tenemos el huevo frito lo podemos hacer ya y girasoles cuando se puede coger trigo el trigo no sé cuándo se siembra la verdad voy a mirar ahora en winter 6 días el festival del huevo si no me confundo tablón de anuncio calendario es el 13 o sea si no lo regamos no pasa nada vamos a llegar igualmente así que ya está no lo riego y se acabó no sé cuántas patatas hemos comprado bueno da igual las que hayamos comprado pues bien comprada está lo malo es ese que está regado y ya quiero que sean de iridio pero claro no tenemos pila ahora mismo así que nada eso está todo regado esto lo quitamos y esto lo quitamos vale este árbol me está molestando un montón así que ahora lo quitaremos también vamos a mirar nuestros árboles y voy a coger quesos que no sé dónde los dejé tío mis quesos tenía un montón de quesos y ahora los he perdido todos se supone solo hay uno que se va a regar no pasa nada hemos gastado unas doscientas y picos semillas si no me confundo dejo estas semillas por aquí y todo lo que sepa guarda se guarda ahí y aquí seguimos poniendo tanto esto voy a dejar uno ahí como oro a hacer vale y oro también esto lo vamos a vender y esto lo estábamos haciendo desde la valla nueva vale que yo creo que es bastante favorable vamos a ver cuánto se vende el vino de esa valla se vende a 315 no me acuerdo muy bien cómo se vendía la de 280 esto hace falta y esto hace falta vale tenemos ahora mismo no tenemos más vale voy a guardarlo por aquí mismo bueno esto lo vamos a vender vamos a venderlo todo aunque me haga falta tenemos más y ya cuando lo vaya a llevar lo voy a llevar todo y ya está vale y los rollitos magi debería de guardarlo y ya cuando lo vaya a llevar llevarlo todo esto lo vamos a quitar de aquí esto lo quiero echar para atrás los rollitos magi sí que lo voy a guardar que son importantes y tengo que hacer huevo frito que es muy sencillo es coger un huevo y ponerlo ahí y ya está vale vamos a mirarlo de aquí arriba un momentito ha crecido un montón de cosas aquí alrededor lo vamos a quitar para que no nos moleste a que crezca ahí esto fuera y esto fuera lo quiero todo despejado lo quiero todo limpio y ya está poquito a poco se irá limpiando otra vez la granja vale es que joder la garganta madre mía ya creo que no estamos recogiendo pero bueno el de este lo vamos a dejar así que para los animales le viene bien y es donde ellos van a comer siempre así que eso no lo vamos a tocar pero esto que me molesta al andar sí está listo para reclucionar pero hay demás no hay hueco vale intento dormir pero déjame pasar vale duerme si quieres que sí nada 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 todos pesados que no te quiero acariciar cojones échame ya bicho vale nada de verdad eh que pesadilla tú estás aquí por la noche y pum vale estas se podrán ordeñar aunque sea de noche no lo sé hemos perdido lo que viene siendo todos los huevos tú todos los quesos quiero decir no sé dónde los puse debería haber revisado el directo la verdad a ver en qué momento perdí yo los quesos y dónde habrá puesto la trufa el mamón este vamos a poner ahora sí que necesitamos queso ¿dónde habrá puesto la trufa tú? ¿dónde habrá puesto la trufa? no lo veo no lo veo la trufa no sé dónde lo ha puesto el mamón bueno ya la encontraremos por ahí o si no ya cuando haya más pues la veremos vale debería de sortar todo esto y vamos a dormir ya hemos terminado el primer día la verdad es que el primer día se hace súper rápido porque entre una cosa y otra al final no te da tiempo a nada las bellotas y todo esto así que me lo llevo ahorrar modios debería haberle dado los regalos pero bueno esta casa la tengo que mover para atrás ¿vale? que me está dando todo todos los males me están entrando cuando veo esa casa así pero bueno no pasa nada voy a ir al invernadero a ver si hubiese algo importante que coger voy a ir quitando toda la porquería que vayamos viendo que porquería tenemos para un rato pero está súper bonita la casa la granja súper bonita la verdad con las florecitas esta no hay nada listo ¿no? no hay nada listo vale aquí tenemos algo sí semillas que no da un poco igual yo si no hubiese estado las vallas esas lo que hubiese hecho a lo mejor es cambiar las grosellas por fresas que a lo mejor creo que son un poquito mejores ¿vale? o si no dejas con grosellas y tiras ¿vale? si no tienes mods si no tienes las vallas esas pues eso los quesos se están guardando en un cofre en este cofre se están guardando todos los quesos porque me acaban de desaparecer mis quesos otra vez vale hemos recuperado los quesos no los hemos perdido los tenemos vale pues dormimos hoy el directo va a ser un poquito más corto ¿vale? tenía pensado hasta las nueve pero a las nueve menos cuarto por ahí me tendré que marchar bueno no es que me tenga que marchar sino que tengo que grabar unas cosillas y nada que me llevará un poco de tiempo porque para mañana os quiero dejar listos que estará en el canal de youtube para los que estéis viendo esto en youtube hoy me siento un poco afortunado para los que estéis viendo esto en youtube no os preocupéis que ya habéis visto el vídeo sin ningún problema ya porque ese vídeo se va a subir muchísimo antes que este episodio vale pues continuamos hola ahora tengo la venta fertilizante de alta calidad así como nuevos cultivos nos vemos pronto vamos a ver qué cultivos tiene a ver si hay que plantar trigo o algo de eso Susan fertilizante muy bien tenemos el fertilizante por aquí y hay que esperar que llueva cuando llueva es el momento acariciamos el cerdo a ver si va pensando en poner ya la trufa esto por aquí y me falta una leche vale cogemos esta y la ponemos también los huevos también lo vamos a hacer por ¿se puede quitar por favor? ya vale tenemos un huevo listo ¿vale? que ya va a salir y lo que quiero es mejorar el otro corral para no tenerle que está poniendo la comida y ya le pondremos las mayoneseras adecuadas ¿vale? a cada uno le pondré 12 a cada uno aunque haya menos de 12 animales en cada de esta bueno menos de 12 no va a haber va a haber 12 lo que pasa es que por ejemplo el conejo no da nada da lana pero a lo mejor pone un telar y poco más donde está el conejo y se acabó vale pues entonces vamos a a ver calendario es el cumpleaños de morri que nos da un poco igual vamos a coger tenemos suerte ¿eh? pues voy a coger madera y voy a mejorar el corral y voy a mover esa cabaña porque me está dando todo el toque verla eso así y manzana si que necesito tengo que ir a pegar pero bueno tenemos tiempo hasta las 10 que aparezca pan por ahí tenemos suficiente tiempo para hacer nuestras cosillas sin ningún problema sin estresarnos muchísimo qué bonito se ve el juego en invierno en invierno no se apreciaba pero ahora en primavera se aprecia un montón en el juego lo bonito que se ve hoy no trabaja Robin vale os voy a enseñar el truquito este de si Robin no está trabajando cómo hacer para comprarle sin que esté trabajando vale mira os ponéis aquí vale la esperáis aquí Robin siempre pasa pegada esto vale mira que viene pegada aquí cuando esté aquí habláis y mira podéis construir vale y ella no va a trabajar ella se va a ir pero le pilláis en ese momento y le podéis jugar podéis podéis comprar vale es un pequeño no 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 tío de verdad hay un árbol ahí en qué momento en qué momento ha crecido ha crecido eso ahí tío bueno lo voy a dejar ahí pegado ya está y ahora lo que quiero es mejorar mejorar esto no mover no vamos a mejorar esto construir en qué momento ha crecido un árbol ahí de verdad ahí está y una vez que ya se ponga eso a funcionar ya sí que lo podemos y ya está vamos a ver si pierre tiene o trigo me hace falta trigo o no me acuerdo la lombarda la tenemos ya hecha que la podemos entregar cuando queramos y cuando lo tengamos todo pues ya termino de hacer centro comunitario que le queda muy poco qué semillas nuevas estás vendiendo tú pichón no venden ninguna nueva no no de ajo puede ser no creo que sí harina de trigo satálogo ramos de flores bueno eso ahora mismo no nos interesa así que cogemos y nos vamos vamos para el desierto que tenemos un poco de suerte y cogemos no sé si ir al desierto o no yo es que creo que no nos va a merecer la pena ir al desierto que nos va a merecer más la pena quedarnos aquí y dar regalos y cosillas de estas y hacer cosillas en la granja y ir un día con suerte vale para no hacer tanta mina porque ya hemos hecho bastante mina en invierno para no estar haciendo ahora tanta mina esto por aquí guardamos el diamante por aquí madera y piedra por aquí y vamos a coger una esencia oscura tenemos 30 esencias solares no hacen falta 50 vale para el anillo así que nos quedan 20 y todo esto es que me da pena recogerlo si no tengo más hilos otra cinemática de Andy vamos a ver está recolectando hola granjero me enganchaste justo cuando estaba buscando alimentos hay mucho que lo bueno que lo bueno hoy hay mucho que lo bueno hoy la lluvia ayuda a que aparezca está escrito con S y es con Z disfruto recolectando cosas en el bosque si pudiera haría de esto mi trabajo tiempo completo sin embargo no se consigue mucho dinero por hacerlo estaría en la misma situación de Linus disfruto dormir en una casa con una nivela dime ¿estás ocupado? tengo algo que hablar contigo venga cuéntame tengo un rato libre poco pero tengo un rato libre bueno ¿qué pasa? va a ser una charlita larga voy a beber agua un segundo bueno las cosas son difíciles cuando estás solo granjero no tengo muchas personas a las que llamaría amigos cercanos en mi vida ¿sabes? intenté hablar con el alcalde Lewis pero para que dejaras que los otros granjeros y yo nos hiciéramos cargo de la granja de tu abuelo era una buena tierra como para dejarla que se estropeara pero Lewis no podía hacer nada al respecto tu abuelo aún era dueño de la escritura de esa tierra apareciste de la nada y te hiciste cargo también has estado haciendo un buen trabajo celoso de nosotros o qué lo que intento decir es estoy orgulloso no me esperaba este giro de guión estoy orgulloso de ti yo también de ti Andy no te me enteré solía estar celoso de ti nunca habías tocado una granja en tu vida en cambio yo he estado haciendo esto toda mi vida y no he logrado mucho al principio pensé que te mudarías del valle porque no podrías manejar el trabajo de una granja eras un cita citadino no sé lo que significa citadino pero vale pasar de trabajo en una oficina a hacerlo en una granja es un es un cambio radical de estilo de vida pero no te rendiste te mantuviste firme seguiste mejorando y mostrándome que estabas que estaba equivocado yo puedo y puedo decir que eres una gran apasionada a la agricultura has traído muchísimo comercio al valle con la publicidad que generó la granja expande todos los granjeros están vendiendo mucho más como resultado vale está siendo una buena chapilla supongo que lo que realmente estoy tratando de decirte es ah pero que todavía no me has dicho lo que me querías decir pues no ah gracias gracias por inspirarme a ser una mejor persona y conseguirle a y conseguirle a la granja fire cabin más clientela vale me has ayudado más que cualquier otra persona en mi vida pues ya te han ayudado poco porque yo la verdad es que he hecho poca cosa que buena vista se puede apreciar desde acá tengo que decirlo estoy aquí es el sueño fergiliano vivir en el Stardew Valley gracias por ser un buen amigo y mostrarme compasión granjero está contento te ha puesto a sentimental Andy siempre va de durillo y hoy se ha puesto a sentimental bueno ahora cinemática con Rasmodius pasamos de una a otra aleje que bien que te pases por aquí recordad que nos vamos a casar con él vale está ahí haciendo magia el tío a ver si nos enseña algún truquillo recientemente ha habido una una afluencia de langosta en el bosque y estoy añadiendo algunas protecciones mágicas adicionales para asegurarme de que no vengan a por mi fruta más eficaz que los típicos pesticidas si y que me cuentas me vas a dar un poquito de eso de todos modos siempre que tengo que mantener una capa de protección mágica en estas plantas mi ex mujer las odiaba decía que eran una señal de que me estaba ablandando todavía intenta ocasionalmente lanzar algún que otro maleficio cuando cuando sale a volar por la noche es una de las razones por las que caroline y yo como caroline ella tiene una una encantador invernadero ya ves es difícil saber disfruto de la soledad aquí en el bosque y disfruto del trabajo que hago protegiendo el valle pero incluso un mago se desanima al tener el corazón roto dos veces dos veces aquí estará la historia de él con caroline bueno desde luego no tengo prisa por dar una tercera oportunidad pero si algún día vuelvo a enamorarme creo que será de alguien que aprecie un buen jardín mi granja tiene una gran cantidad de plantas no debería ser muy difícil de encontrar por aquí queremos que se enamore de nosotros supongo que tiene razón pero recuerda incluso una vez que pasa la planta está el olor del caldero no sé lo que he querido decir con eso pero vale tengo algunos asuntos que necesito atender en el interior ahora que estas plantas están adecuadamente protegidas disfruta del resto de tu tiempo en el bosque y pasa a verme pronto si eso ahí venía a darte un regalo la verdad pero me había entretenido tú y Andy los dos a la vez pues eso a ver si llego vale estaban todas las cinemáticas ahí guardadas llevábamos todo el inverno si viene una cinemática y ahora en primavera pum tres cinemáticas seguían ahí continúa la de Lewis la de Andy y la del mago vamos a darle el regalo al mago por si lloviese poderle dar lo que viene siendo el collar para casarme para que el tío de la playa me la dé si no no me lo va a dar y habrá que esperar otra vez a que empiece a llover y tal y cual a ver si hablamos cuando subimos no vale pues quedará poco ¿no? para subir si un regalo más o sea mañana le damos regalo por si acaso lloviese pero da igual ya en cuanto que llueva le damos regalo y ya está ya lo tenemos vale pues pronto va a ser la boda yo creo que a lo mejor en este directo hasta nos dará tiempo porque una vez que le das el collar creo que pasan tres días y y es la boda así que nada vamos a tener bodorrio así seguro vale los demás como lo llevamos los demás ahora mismo podemos ir más tranquilos porque como me voy a casar con 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 Ramodius los demás podemos ir más tranquilamente y no pasa nada vale la garganta la tengo he hecho una mierda pero impresionante oye el cerdo que tenemos ha salido ha salido tontito no da trufa hemos comprado el único cerdo que dice que no da trufa tío no pone trufa que pasa estos son árboles aquí no esto es una gallina ese es el problema de no tener al cerdo encerrado si lo tienes encerrado y sin cosas de esta controla donde pone la trufa tío no pone trufa el cerdo o que pasa porque esto que es un segundo que césped pero aquí hay tierra para que ponga la trufa en el caminito este debería de poner la trufa no o que pasa que no me va a poner trufa esto es un pato o una gallina no se lo veis o no era una planta con una trufa hombre bueno vamos a dejarlo ahí con su tema pero es raro porque suele ponerla en cualquier lado la verdad vale pues lo que podemos hacer es vamos a fabricar cosillas para los para los animales vale no se cuantas mayoneseras tenemos pero tenemos que hacer un montón de mayoneseras tenemos que hacer un montón de queseras también quesera por ahora solo me falta una y debería de ir a por esto tenemos poco debería de ir a por madera no tenemos madera para para hacerlo todo vamos a talar el árbol de aquí mismo ese árbol de aquí arriba me gusta donde está puesto este también me gusta todo lo que tenga así en un en plan en un sitio que ya no podamos pasar pues no me importa que estén como este pero esto lo vamos a quitar para que dé oportunidad de crecimiento a los otros solamente por eso la verdad usamos la madera que se pueda por aquí y aquí arriba no ha crecido nada ok pues vamos a mirar por aquí arriba vamos a coger la madera de aquí allí no podemos entrar hasta que no tengamos las pilas ya ves si empieza a llover pronto ahora no me pone el tiempo bueno me lo pondrá cuando vaya a llover ¿no? un segundo la recolección como la llevamos vale estamos a punto de subir de nivel de la recolección y ya es otra cosa más que la tenemos a nivel 10 solo nos quedaría la pesca y un poquito de combate combate pronto así que así que cuando vayamos otra vez a la mina tengamos el combate a nivel 10 ya solo nos quedaría la pesca que la subiría a nivel 10 aunque ya no nos haga falta pescar y yo tampoco voy a pescar todos los peces en esta serie porque no es una cosa que me llame no es una cosa que me guste y no lo voy a hacer la verdad yo ya lo hice en su momento para conseguir el logro y ya está ya man todavía no me compró ni la caña buena vale paramos todo esto y se han perdido las maderas se han perdido dicho ya está nos hemos bugeado entre una pantalla y otra de carga se han perdido toda la madera que he talado increíble bueno no pasa nada ya vendrá con otras cositas porque no se puede pasar por ahí no lo entiendo vale yo creo que hemos cogido bastante madera para poder ir construyendo un poquito más y si no después pues vamos a ah mira una nota secreta no la había visto a ver que nota secreta es dieta de entrenamiento de fuerza de Ale desayuno inglés y banquete de salmón le ha llegado le he llegado a coger cariño a esta comida no todas las proteínas muy bien muy bien Ale pues súper contento porque tenemos tanta piedra he cogido ¿cuándo he cogido yo tanta piedra? no lo sé vamos a fabricar lo que teníamos que fabricar a ver ah mira ya veo la trufa ahí vale y para esto que me hacía falta ostras madera noble madera noble vale pues voy a hacer una cosita bueno no la voy a hacer ahora la hacemos mañana si no si no hay mucha suerte y no está lloviendo la podemos hacer mañana vale que va a ser lo de llevar todas las cosas ya al centro comunitario y creo que casi casi lo vamos a completar y ahora en esto este aquí y esto por aquí vale pues vamos a fabricar mayonesera si es que es lo que nos hace falta no hace falta una quesera sin que voy a coger un lingote y de madera noble pues no hace falta una quesera más quesera no hace falta una y mayonesera que nos falta ah lingote de cobre tócate los cojones tócate los cojones que hace falta lingote también mayonesera venga todas estas vienen bien vamos a ponerla que nos falta madera tenemos todavía ahora que ir a talar un montón de madera más y hay que ir a por la madera noble también aquí hace falta que estén 12 hay 4 es que ni con estas completamos bueno ahora ya sí ahora ya tendríamos para cada animal 1 cuanto que termine lo otro lo ordenamos mejor y ya vemos los que hay vale ahora mismo yo creo que están bien vale y la quesera la dejamos por aquí el siguiente establo todavía no lo vamos a hacer bueno todavía le queda bastante proceso al siguiente establo y al demás el siguiente establo va a ser de cerdos entonces no vamos a tener que tener más mayonesa más quesera ¿sabes? ya el último que vayamos a hacer de los establos ya será otra vez de vacas y todo eso y sí que necesitaremos más más cositas más así lo digo vale esto por ahí más que ser quería decir ¿vale? hola Martísima bienvenida he puesto en el comando he puesto un nuevo comando que es el comando del sorteo por si quiere mirar a ver lo de las participaciones y y eso ya está y es el jueves también he puesto el día que es el sorteo por si lo queréis mirar exclamación sorteo y bueno ya solo siguiéndome pues ya sabéis que participáis pero tenéis que cumplir los otros requisitos ¿vale? no durante la semana no lo puedo hacer por la mañana yo trabajo por la mañana entonces tienen que ser por la tarde de lunes a viernes es que era porque estaba de vacaciones entonces lo hacía por la mañana pero ya ha vuelto la rutina ¿sabes? entonces ahora tienen que ser por la tarde siempre en el disco de todas formas puse el horario de los directos pero me alegra verte por aquí otra vez ¿qué tal ha ido el día? ¿qué tal ha ido tu lunes? vale vamos a talar un poquito y ya nos olvidamos un poco de la madera que estamos un poco escaseando de madera porque no he farmeado mucha madera la verdad yo que me alegro que haya ido perfecto eso está bien ¿qué día empiezan las clases? yo pues ahí con el curro la verdad cansado vuelta a la rutina pero bueno no pasa nada a seguir adelante se está haciendo tarde vamos a ir a dormir todavía no sabe qué día empiezan las clases el jueves a lo mejor puedo cambiar lo que es el horario del del directo porque el jueves es fiesta aquí en mi ciudad y a lo mejor lo puedo hacer por la mañana no sé si haré alguna cosa por la mañana si no pues cualquier cosilla lo avisaría por disco o por twitter por los dos sitios y a lo mejor lo cambio en vez de hacerlo por la tarde lo hago por la mañana el directo y ya está pero es el único cambio que podría haber de directos vale vamos a dormir pues ya lo tenemos todo vamos a dejar haciendo yo que sé algo que tarde mucho tenemos de todo ¿no? un poco de hierro vamos a dejar haciéndose y ya está venga a dormir uy justo no me había dado cuenta de la hora la verdad me había dado por pelo se sorteaba o stardew vale y si no lo tienes vale yo en principio quería sortear lo que es el stardew a la persona que no lo tenga pues mira le vendrá super bien y si no pues un juego similar que valga más o menos lo mismo pues tú me dices si te toca a ti y tú ya tienes el stardew en este caso pues si lo quieres para otra plataforma o o si quieres otro juego que sea más o menos del mismo precio pues también y ya está y así pues todo el mundo está a gusto ¿sabes? el que no tiene el stardew pues consigue el stardew y el que lo tiene pues se puede llevar otro premio que le convenga y ya está tú lo tenías en switch pues si te toca si lo quieres para pc si tienes un pc que puedas jugar en él así que no me venía mal en steam pues mira por ejemplo si te toca ya sabes lo podrías tener para steam por ejemplo se me ha olvidado vamos a hacer todos los bichos estos tengo la garganta un poco en la mierda vamos a poner la leche por aquí bueno me ha dado leche la cabra ¿no? y los huevos todo para ah no he hecho un telar bueno ahora mismo voy a guardar la tela y después ya iremos haciendo el telar ahora ya sí que tenemos suficiente para ir poniendo todos los huevos y cuando eso pues lo dividimos ya mañana creo que termina robin ¿no? ¿por qué no me parece que robin está trabajando? no lo entiendo algunas veces me aparece otras veces no el mod funciona a medias algunas veces pero bueno o es que no está trabajando robin a ver sí sí está trabajando vale es miércoles no hay suerte vamos aquí a entrar al al invernadero para ver si hay algo tendríamos que coger la madera noble que nos está haciendo falta para muchas cosas mira tenemos semilla milenaria vamos a hacer más semilla y ya está sí está quedando bastante chula la verdad y además que ahora hemos pasado a primavera yo no sé si tú llegaste cuando era otoño o ya era invierno pero en invierno el mod no no se veía muy bien en plan no se apreciaba bien los colores y parecía un invierno normal de los juegos pero la primavera se ve espectacular pero todavía me sigo quedando más con el otoño el otoño se ve todavía mejor pero bueno la primavera también se ve muy bien y veremos el verano la verdad todavía no lo he visto el mod lo metí en otoño sin que buscamos todo esto a ver lo que nos puede tocar y nos toca más semillas de esta ah no de lecho antiguo se cree que se tinguió hace tiempo plantalos durante el verano tarda 12 días en madurar os lo pondré ostras tú ahora el hecho y tú que me dices es una página del libro de mister hasper quien es mister hasper la criatura conocida por algunos como espíritu del bosque os unimos no sé quién es el mago no no aparecerán supuestamente en edificios abandonados tras haber ido a sembrar por regla general cuando los humanos los abandona y la naturaleza comienza a recuperar su territorio los unimos aparecerán indudablemente la sabiduría popular mantiene que los unimos presentan algún tipo de afinidad resonante con las piedras preciosas que son depositadas dentro de sus pequeñas chozas vale esto es si a las casas unimos le pones una esquila prismática cambian de color vale claro que todas estas afirmaciones proceden de dudosa fuente de verificadas no verificadas hasta donde yo sé la mera existencia de estas criaturas nunca ha sido demostrada seguimos hablando subida de nivel ah vale ya hemos conseguido nivel 10 pues perfecto una cosa menos solo nos queda el combate que la próxima vez que vayamos a la mina lo conseguimos y la pesca que ahí se quedará la verdad una pesca habrá que subir la nivel 10 por tenerla a nivel 10 pero vaya no me hace ninguna ilusión incluso estoy pensando en subirla fuera de directo escuchando música o viendo algo mientras que lo voy haciendo porque la verdad es que se hace un poco pesado y el tema diseño de la granja está quedando bueno yo creo que va a quedar bien lo que no sé muy bien donde voy a poner tantos edificios porque no tenemos tanto hueco para edificios grandes tampoco hay mucho hueco para plantar que no han dado un huequecito más en el pueblo para poder plantar no sé si estabas en el directo cuando ha ocurrido esa cinemática de lewis que no ha dado un huequecito más para poder plantar aquí en el mapa pues aquí ya podemos plantar lo que pasa es que necesito aspersores entonces estoy esperando a que llueva para conseguir aspersores de iridio ponerlos allí ponerlos aquí y ya pues ir plantando en todo esto para plantar tenemos un montonazo de huecos tenemos todo esto que va a ser plantado no sé si dividirlo así en cuatro para que quede así en guay y en medio ir poniendo las casas con himo y todo eso y y y y después allí pues ya veré cómo queda la verdad yo creo que estará pensado para que lo puedas poner con aspersores de iridio y listo vamos a ir a darle regalo a rasmodium usas la página web esa que página web los diseños es que yo me lo voy inventando yo lo has visto yo voy poniendo cosas y como me va saliendo no no pienso en aquí voy a hacer esto o miro diseño no lo miro me da igual como vaya cayendo las cosas de verdad no tengo esas cosas se van a quedar ahí esto lo voy a tirar por ahí y esta semilla la vamos a plantar ah si si yo la subí al canal sé cuál es la que dices si te coges la granja que tú quieras y le puedes ir poniendo el edificio y todo eso para verlos previamente cómo te va a quedar la granja si lo sé la subí al canal si si ¿cómo se llamaba esa página? no me acuerdo ¿cómo se llamaba? pero la subí al canal por si a alguien le quería echar un vistazo la verdad puede ser porque mucha gente me preguntaba de dónde sacaba yo mis diseños y de verdad mis diseños no son copiados de ningún lado no son totalmente que yo voy poniendo caminos y y después como vaya saliendo los edificios este hueco la verdad que si no metemos animales ¿qué metemos aquí? porque me va a resultar raro ver edificios aquí metidos con madera aquí alrededor la verdad un poco raro va a ser pero bueno se hará porque de todas formas más animales no quiero meter tampoco tantos animales para qué ¿no? ya se irá viendo a ver lo que meto en ese hueco y en la página en sí también te dan diseños predeterminados en plan bueno predeterminados diseños que han hecho la gente los puedes copiar tú te los coges los copias y ya está yo lo que tengo que coger es diseños de decorar la casa lo que viene siendo la casa por dentro sí que debería de copiar algún diseño porque soy malísimo para decorar las cosas por dentro ah esto vale ya tenemos nivel 10 de amistad ¿vale? una vez que llueva pedimos el colgante y nos casamos ¿vale? ahí lo tenemos ya está en nivel 10 así que guay ya ve si pillamos un día de suerte y podemos ir a la mina vale cogemos todo esto y nos vamos me están llamando bueno ok pues no sé lo que hacer no sé si limpiar un poco lo que viene siendo la granja y dormir porque no tenemos mucho más que hacer los regalos los he dejado un poco pausado porque ahora tendría que darle ramos de flore a esta gente esta sí que debería seguir subiendo que si no se van a ir bajando ¿no? no lo sé no me acuerdo vale lo que sí que vamos a hacer va a ser los huevos lo malo es que nos lo han puesto vamos a llevar al centro comunitario cosas que tenemos que llevar lo dejamos puesto ¿vale? tengo un montón de cosas por aquí mira esto hay que llevárselo después la trufa hay que llevárselo un vino hay que llevárselo y esto esto ya lo he puesto ¿no? sí esto no pero esto lo vamos a vender y y y ¿qué más? ¿qué más nos falta? el heno lo podemos coger de aquí de los animales vamos a coger un puñado de heno ¿cuánto hace falta? aquí no tablón de anuncio 10 de heno trigo el trigo no sé cuando se planta trufa y esto lo llevamos el huevo frito es que no tengo huevo ahora mismo el girasol tengo que mirarlo y la pata de conejo está en proceso vale pues yo creo que lo llevamos casi todo voy a mirar rápidamente a ver las manzanas que podemos coger si hay más manzanas por aquí no pero ahí hay una fruta que es cereza vale pues cogemos esto también la brea de pino esta voy a mirar cuántas manzanas tenemos ya por curiosidad porque a lo mejor las tenemos ya las tres que nos hacen falta no han tocado un montón de fruta menos manzana manzana han tocado muy pocas o por lo menos que yo haya visto tenemos una manzana una manzana tú qué triste ¿no? o aquí hay más no, no manzanas no salen qué triste una manzana tú raro también que solo salga una manzana mi suerte vaya ni más ni menos vamos a a soltar las cosillas que tengamos le voy a dar regalo ya que lo hemos visto pues le damos los regalillos y ya está toma gracias por el regalo aprecio esto espero que el día esté tratando bien sí, la verdad es que sí vamos bien no estamos trabajando mucho la verdad estamos trabajando un poquito pero no todos los directos van a ser trabajando quiero mirar cuándo son los girasoles los girasoles será en verano supongo esto lo soltamos manzana no tenemos el vino y todos se me van a quedar a uno sí todos se me ha quedado a uno efectivamente todos a uno vale pues nos queda un pedo globo y lo que nos queda de eso y ya tendremos lo que viene siendo el centro comunitario completado y empezaremos a ver cositas nuevas supongo no sé qué cositas nuevas se verán tenemos que ver lo que pasa con Mercajoja que tengo curiosidad qué hace Gunter aquí desde cuándo Gunter está fuera hablo con fluidez varios idiomas incluido el enano uno debe entender diferentes idiomas para desentrañar los secretos del pasado qué hace Gunter ahí no sabía que Gunter salía la verdad yo lo hacía siempre viviendo ahí la verdad en su en su biblioteca vamos a limpiar lo que viene siendo esto un poco por hacer algo y aprovechar un poquito lo que viene siendo el día incluso aquí podríamos poner árboles nada más o no plantar tanto allí y plantar mucho aquí o no sé es que yo aquí pondría en principio como un invernadero en plan solo la fruta milenaria a lo mejor podemos dejar el invernadero con las nuevas vallas esa y todas las frutas milenarias que vayamos teniendo traerla aquí y tener esto de fruta milenaria aunque no no dure todo el año porque en invierno se echa a perder pero bueno por lo menos y así podemos ver varias varias combinaciones por ejemplo ahora nos da una cosa de lecho y así no siempre es lo mismo pero la verdad es que siempre me canso de estar haciendo fruta milenaria en todas mis granjas la verdad picamos todo esto ok tendremos energía yo creo que sí la madera no pide muy bien esto lo quitamos todo pum pum y pum y terminamos con este arbolito y ya tendríamos esta zona lista para hacer lo que nos vengan ganas con ella vale casi me dejo la piedrecilla esa y yo creo que ya está ¿no? me he entrado al puente por si pasase algo no creo me he imaginado que se ha desbloqueado algo aquí no lo sé no vale volvemos tenemos la vagoneta para volver de todas formas ahora pillamos vagoneta aquí arriba y ya está la verdad es que con esto se va va bien para dar el bus y llegamos rápido tiramos por abajo y vamos a vender todo esto pero voy a vender la verdad me da igual pero de malo guardamos y dormimos y pasamos otro día la verdad vamos bastante rápido esto por aquí y esto y esto por aquí venga a dormir se está poniendo demasiado oscuro ¿no? yo creo que ahora se ve mejor ¿no? que se vea que no lo ve sí ahí está mejor mucho mejor vale pues recolección nivel 10 botánico los objetos recolectados siempre son de gran calidad los objetos recolectables aparecen marcados ¿cómo? ¿aparecen marcados? ¿qué dice? botánico no entiendo lo de marcados nunca lo he probado lo de marcado eso no hombre no no me habrá roto nada ¿no? mañana llueve ¿no? vale perfecto pues entonces mira hoy tenemos suerte hoy me siento afortunado así que vamos encuéntrame en el bosque al oeste de mi torre a las 2 en punto hoy hay algo que debemos discutir ven solo ¿cómo? cambio de plan no vamos al bosque no vamos a la mina vamos a ver lo que tiene que discutir con nosotros rasmódulo chaval ya tenemos los pollos vamos a ordenar los pollos ya que estamos aquí y no podemos irnos pues al menos hacemos lo de los pollos por aquí al conejo hay que darle muchas caricias hasta que suelte la pata del conejo que le cuesta soltarla vale vamos a dividir lo que viene siendo las gallinas ahora lo malo que al no estar aquí dentro claro es más complicado vamos a esperar que se metan dentro y así lo puedo hacer mejor ¡eh! me hace falta un huevo mierda tontito 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 vale ponemos todo esto por aquí y nos vamos a ver si yo muevo a ver vamos a dejar las gallinas con esto gente esto es un pato mucho mejor cuando estén todos dentro es mucho más fácil porque van desapareciendo y así por lo menos a ver los que han movido y los que no han movido es que así lo veo demasiado esto lo voy a guardar por si acaso esto lo tiramos lo guardamos lo guardamos y lo guardamos y esto lo voy a dejar abierto le voy a poner la comida ah ya la tienen ahí está y a las dos tenemos visita de Rasmodius así que interesante ¿algo ha pasado con mi planta? no mientras yo no pasé nada con mi planta los demás lo puedo perdonar ¿qué animal están comiendo dentro? si tienen en o fuera bueno ya está hemos recogido un poquito más vale pues vamos a hacer un poco de tiempo la verdad mañana lloverá mañana tenemos que ir sí o sí a por a por el colgante para podernos casar y ¿qué más podemos hacer? podemos entrar y hablar con con Crows por ejemplo al oeste de mi torre ¿no? al oeste de su torre supongo que será aquí ¿no? o aquí abajo o en el bosque secreto ¿no? será supongo no lo sé hoy teníamos suerte y justo nos pasa todo eso vale pues si nos vamos encontrando a alguien le vamos a dando regalos mientras vamos a ir recolectando cosillas podríamos pescar para ir subiendo de nivel para hacer un poco de tiempo y debería de construir otro silo para no ir perdiendo toda la hierba que tenemos por ahí porque una vez que empecemos a construir edificios el heno nos va a escasear pues ya no va a ir creciendo así que a lo mejor sería lo suyo construir todos los hilos que podamos y ir llenándolo porque la gaza ha pegado se ha notado en el directo en la gaza que me ha pegado que se ha notado vale pues vamos a ver la cinemática y vamos a dejar el directo por aquí porque ya ya me tengo que ir hoy me tenía que ir un poco antes así que mañana más y mejor vale mañana a la misma hora por favor no me seas tonto mañana a la misma hora seis y media más o menos siete estaremos en directo otra vez hoy es que he empezado un poquito más tarde y encima me tengo que ir un poco antes la verdad es que ha sido un poco meh pero bueno no pasa nada no todos los directos pueden ser largos y ya está pues voy a ir pescando nada más en la burbujita y ya está que es lo más rápido y lo más sencillo vale vamos a hacer un poquillo de tiempo vamos a ir a casa de de Sofía le vamos a dar un regalo ya que estamos por aquí a ver si están aquí en casa que no lo sé Sofía está en casa y Andy también vale Andy nos queda muy poco para tenerlo a nivel 10 y Andy lo bueno es que como no nos podemos casar ni nada pues da igual un poco no voy a poder pasar verdad si es que toma eres dulce esto no es que le guste mucho tu atuendo te queda bien ¿de qué material es? pues no lo sé la verdad ah ya veo dimelo tú ah no me lo dices ya mismo se le puede dar el ramo de flores a ella también ok vamos a mirar a Andy después hay que tener cuidado porque después cuando estemos casados con Rasmodius si nos pilla dándole regalo a otros se enfadarán ¿vale? que después no pasa nada pero se enfadan ah ahora esto es algo que realmente me gusta gracias y seguimos subiendo de amistad ¿no? la tenemos al 9 encontré una gran cantidad de dientes de león puerros y rábanos picantes en el bosque esta mañana apuesto que tendrá un buen precio un precio modesto siempre hay alimentos para encontrar en el bosque deberías intentar mirar a tu alrededor vale muchas gracias por el consejo ya lo sabía la verdad es que estoy dando vueltas para hacer tiempo la verdad ¿para qué engañarnos? ¿por aquí se puede entrar? ¿abres la trampilla de la llave osidada? ¿cómo? ¿no he abierto yo la trampilla? vamos a abrirla ya tenemos la llave osidada así que ya vale son las unas vemos la cinemática y y chapamos hoy ha sido un directo de cinemáticas nada más es lo único que hemos hecho hemos descubierto historia del juego tenemos nueva zona para cultivar tenemos un montón de cosas ah vale entramos con Marlon pero después no entramos nosotros solos y ahora hay como otra cinemática que no sé si es la de la la del vanilla el que es importante lo del lore sí la verdad es que hice la serie para ir conociendo nuevos NPC nuevas cosillas y ya está tampoco la serie no no es que tenga mucho más quiero hacer otra serie que sí que tenga mucho más ah estás de vuelta Marlon te dio una llave lo hizo encantado lo hizo encantado de conocerte ¿por qué te escondes en la sala? venga estoy feliz de conocer a alguien nuevo se vuelve solitario aquí abajo he recolectado muchos artículos exóticos a lo largo de mis viajes si tienes oro puedes comprarlos claro ven echa un vistazo bueno lo que tengo pensado es una cosa loquísima lo que tengo pensado vamos a ver lo que tienes es una cosa loquísima con mods pero loquísima yo me voy a comprar esto vale hace falta 200.000 y compramos eso esto me lo voy a comprar esto me lo voy a comprar ¿cómo? sushi de salmón sombrío 5000 la receta eh suerte más 3 pesca más 3 energía más 80 defensa más 5 ah pues no está mal eh no está nada mal tú la comida esa lo que tengo pensado con mods está loquísimo antes de esa serie de la que tengo pensado sin que venga super grande esa serie porque esa serie va a ser bastante larga porque ya te digo que eso no se va a completar en dos días en hacerlo eh haré varias en vanilla varias granjillas que tengo pensadas que me faltan logros como por ejemplo completar la granja de la playa que la tengo ahí medio abandonada que creo que está ahí en el verano del año 1 por ahí también tengo pensado hacer el camino de hoja que nunca lo he hecho nunca he hecho el camino de hoja así que lo quiero hacer en una granja vanila que también empecé en una granja y también la tengo ahí en verano por el camino de hoja y y y y la granja del río de los ríos vale se viene cinemática vamos a ver lo que nos cuesta Ramodios ah ha llegado hay algo que quiero mostrarte vamos a mostrar toma 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 mi mano y nos teletransportaré a un lugar en el que aún no has estado como ostras creo que esta parte se veía en el trailer ¿no? ¿puede ser? ¿es donde nos bañábamos? bienvenido a Cascada Grenville un bosque de origen mágico que se encuentra lejos de la civilización y uno de los lugares más hermosos que he conocido en mis viajes ostras está guapo y con el mod se ve mucho mejor pero muchísimo mejor que guapa la música hasta ahora y ya está la mayor parte de la magia de la que hemos hablado ha sido casi puramente pragmática hechizo de protección viajes es cierto es cierto por supuesto que la magia debe usarse con responsabilidad pero de lo que no hemos hablado todavía es de la gran alegría que puede dar la magia un hechizo bien hecho incluso uno básico trae consigo el conocimiento de que estás tirando de los mismos hilos que conforman la teletransportación y la trama del universo y hay muchos hechizos más allá de los meramente útiles a los que podemos recurrir siempre que no nos seamos excesivos siempre que no seamos excesivos no hago esto a menudo pero has traído una gran cantidad de alegría inesperada a mi vida así que quería traer algo a la tuya también que nos va a dar oh tía un mojón ese pastel de verdad el pastel de chocolate no sé cómo no lo han cambiado yo el de este el dibujo no te preocupes estaré bien en un momento eso requerió una gran cantidad de energía como todos los grandes trabajos bueno son los puestos platos de comida si te ha costado trabajo eso cuidado ya estoy bien antes de que comencemos por toda la alegría que has traído a mi vida te doy la gracia me doy cuenta de que no soy la persona más fácil de hacer amistad escondiéndome en mi torre pero te tomaste la molestia de conocerme y de seguir conociéndome a pesar de todo lo que se interpuso en el camino y solo quería decir que te has convertido en algo muy valioso para mi primer beso de la serie ahora no podemos ahora no podemos distraernos demasiado por favor siéntate llena un plato si hay algo que te guste especialmente siempre puedo invocar más que pasa tú también quieres ver la cinemática ¿qué quieres? ¿quiere? si ya ha terminado ya ha terminado he escuchado conmigo y tú también querías ahora ahora vamos si ahora nos vamos vale pues esa es la cinemática está muy chulo lo que pasa es que no sé si nosotros podremos ir ahí en plan que en su casa nos desbloqueará algún teleport para ir a ese sitio etcétera no sé vamos a ir a su casa si es mi perra pues eso que no sé si en su casa nos dará un teleport ha querido intervenir ha escuchado comida y ha dicho ¿dónde? ¿dónde hay comida? yo me quiero quiero ver lo que hay ¿te mantienes a salvo? tengo que admitir que me he vuelto un poco protector contigo tal vez te prepararé un amuleto encantado de defensa depende de ti si quieres llevarlo por supuesto vale pues ya está pues lo vamos a dejar por aquí la verdad es que ha sido un día de mucha cinemática de mucho lore de mucha historia y tenemos muchas cosas en el siguiente episodio tanto casarnos como hacerlo de la granjita que hemos desbloqueado del Eguis del pueblo la verdad es que se ha pasado el tiempo volado yo creía que me iba a dar más tiempo pero es verdad que he empezado un poco más tarde y al final el tiempo se me ha echado un poco encima pero bueno mañana intentaré hacerlo con más tranquilidad y ver un poquito más de cosas veremos un poco más y ya está ¿vale? vamos a dormir y ya mañana pues hacemos eso vamos a dormir por aquí así que lo he dicho espero que os hayamos dado lo que lo estáis viendo en Youtube pues recordad que abajo en la descripción tenéis todos los enlaces y los que estéis por aquí por Twitch pues muchísimas muchísimas gracias recordad el jueves hay sorteo así que si estáis pues se agradece la verdad si le dais exclamación sorteo pues estará y esto la plaga ya la plaga esta de ayer bajó mañana tormenta eléctrica ah pues nos viene muy bien vale pues lo he dicho que muchas gracias por estar por aquí se agradece un montón si os quedáis para hacer una pequeña raid conseguiréis puntitos del canal que ahora sí que hay así que voy a cortar la grabación vamos a ver vamos a ver vamos a ver